¡Baja Mauricio! ¡Baja también! Ahí está Juan Tomás Catalán Magni que se abraza con cada uno de los integrantes del equipo con lágrimas en los ojos. Va a venir así, seguramente Juan Tomás para podernos entregar el testimonio de lo sucedido. Así saluda la cámara, las lágrimas en los ojos. Juan Tomás, felicitaciones. Se abraza con ellos en estos momentos, con cada uno de los integrantes del equipo. La emoción sin duda de Juan Tomás. El abrazo con cada uno de los chicos. A ver qué nos cuenta. Felicitaciones Juan Tomás. Gracias, muchas gracias. Agradecido con todo mi equipo, con cada uno de ellos, de ellos, de todo ellos. Con cada uno de mis sponsors. Una carrera dura, pero bueno, se nos dio. Una carrera durísima, ¿eh? Sí, muy dura. Muy dura con Julián, muy entregarada. Pero bueno, nos logramos llevar la victoria en una carrera muy linda. Por momentos dificilísima la pista también. Sí, difícil. Les hacíamos difícil por la tierra en algunos momentos no pasarse de largo, no irse afuera. Pero bueno, el equipo me manejó muy bien desde abajo también y lo logramos llevar la victoria. Es tremendo. Te vas líder del campeonato. Sí, así es. Una locura. No lo puedo creer.